He trabajado en esos campos todos los días por años. Lo hago para mi familia. Trabajo 12 horas al día, batallando contra el sol, el calor y el cansancio. El trabajo que yo hago puede ser peligroso. Y tomo todas las precauciones que debo. Las pesticidas se pueden quedar en tu ropa, tus manos y en tu cuerpo. Es por eso que necesitas protegerte. Usa pantalones largos, camisa con manga larga, hasta un pañuelo en tu cabeza y cuello. Cúbrete tu boca y usa un sombrero. Si es posible, guantes. Usa zapatos cerrados y lentes contra el sol. Nunca ingreses a una área que ha sido rociada o que está siendo rociada. Busca cualquier signo que te alerte acerca de los pesticidas. Los trabajadores del campo tienen el derecho de saber cuáles pesticidas han sido usadas y cuándo y en dónde fueron aplicadas. Y reportar condiciones inseguras de trabajo, sin que vayan a ser castigados ni despedidos. Para información y ayuda acerca de pesticidas, llame a la línea gratuita al 1-877-378-5463 o al Comisionado Agrícola de su Condado. La seguridad de tu familia está en tus manos. Protégela de los pesticidas. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí.